Muy buenas tardes, la directiva de Asinor que agrupa a los profesores en Norte de Santander ha fijado la posición respecto a esta propuesta del alcalde de Villa de Rosario Calucurio Socha de descentralizar la educación, ellos no la ven viable para este municipio debido a la serie de problemáticas que tiene en estos momentos el municipio fronterizo. Yo pienso que es un proceso que no va a ser fácil, primero porque nosotros consideramos que la comunidad va a entendernos y segundo porque el municipio no tiene las condiciones, ni siquiera el número de habitantes que exige la norma y tercero es que tiene que tener eficiencia administrativa, que es un municipio que debe tener saldos, es decir, pasisalvos no tener deudas, tener eficiencia administrativa. El presidente de Asinor, el doctor Hugo Cárdenas, hizo una comparación con la situación que se vive en el municipio de Cúcuta ya que la localidad es descentralizada en su educación y tiene graves problemas, situación que podría llevar también al municipio de Villa de Rosario. Esto no tiene razón de ser, Cúcuta tiene problemas, que es un municipio que recibe unos recursos importantes ahora un municipio con tantas necesidades, con problemas en los colegios, de infraestructura, de hacinamiento, de dificultades mayores pues lo que va a recibir son mayores responsabilidades. El ministerio no le interesará descentralizar porque ellos quieren descentralizar la miseria y los problemas. Finalmente los profesores en Norte de Santander están buscando una audiencia con el alcalde de Villa de Rosario, Calucurio Xocha sin embargo para la próxima semana tienen unas socializaciones con los profesores, con los padres de familia y estudiantes referente a esta propuesta de la Administración Municipal de Villa de Rosario de descentralizar la educación en su municipio. Continúen con más temas de interés en Oriente Noticias. Muy buenas tardes.